Muy bienvenidos a todas, a todos. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Aparte, madrugadores, los primeros de la mañana. La verdad que es un compromiso adicional, no porque los que vengan más tarde no lo tengan, pero bueno, es el compromiso de estar desde el inicio de la actividad apoyando y madrugando un poco o siendo de los primeros. Es realmente para Tlaxo, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un honor, un compromiso, diría una, digamos, de cierta manera, digamos, un privilegio. También es una demanda ética, moral, política, ser sede de estas jornadas y poder organizar estas, digamos, jornadas de NACOBA 70 aniversario, NACOBA 70 años, junto a la Embajada de Palestina en la República Argentina y junto a otros amigos, sin duda, también participando con la cátedra, digamos, ahí de la Facultad de Profil Letras de la UBA, con la Facultad de Ciencias Sociales, con COPLAC, con varios amigos que están aquí y es realmente, decía entonces, un honor, un privilegio, un compromiso poder ser sede y poder organizar juntos estas jornadas. Quería, digamos, transmitirles el saludo de toda la Red Claxo, de los 642 centros que integran la Red Claxo en 47 países del mundo, los 23 países latinoamericanos y caribeños y otros países de Asia, de África, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia. Recientemente estamos también haciendo muy buenas relaciones y estrechando vínculos con el también recientemente formado Consejo Árabe de Ciencias Sociales, con sede en Líbano y creemos que eso también es una forma de poder acercarnos desde las investigaciones, desde las redes intelectuales, académicas, culturales, pero pensando en tender puentes y en estar sin duda situados y comprometidos con los procesos políticos. Decía entonces que les doy la bienvenida a todos, al embajador Husni sobre todo, que él siempre dice, digamos, decime Husni, no me digas embajador, no me digas ninguna formalidad, pero bueno, en este caso es el que está, digamos, representando al Estado de Palestina en esta actividad, en la Argentina, en nuestro país. Ya estamos pensando en artilugios para retenerlo, mucho más de lo que él quisiera acá, en nuestro país, ya se va a dar cuenta de los artilugios que estamos implementando, pero la verdad que estamos trabajando muy bien juntos, no solo por la figura de Husni, por supuesto, sino por el colectivo que trabaja con él y por lo que significa trabajar con el Estado de Palestina, en América Latina, en el Caribe, en la Argentina. Decía entonces que les doy la bienvenida en nombre de todo lado del Plaxo, en nombre de Pablo Gentili, secretario ejecutivo, que ahora está en Portugal, en otra serie de, digamos, actividades. Y creo que hacer estas jornadas hoy, sin duda, tiene que ver con los 70 años de esta diáspora, de esta catástrofe, NACWA como desastre, como diáspora, como las dos caras de un proceso. La creación de un Estado significa, o tuvo que significar históricamente, la negación de otro. Entonces creo que eso sigue teniendo una vigencia y una urgencia política fundamental. 15 de mayo de 1948, pero también pensando en lo que sucedió ayer, ¿no? No casualmente, y bueno, seguramente Husni y muchos de los compañeros y las compañeras aquí presentes van a poder dar cuenta mucho mejor que yo de esto, pero no casualmente con la excusa de, digamos, ese traslado de la, digamos, embajada de Estados Unidos a, digamos, Jerusalén, que digo que no es casual que se haya elegido a esta fecha para hacer efectivo un traslado anunciado desde hace varios meses, sin duda una verdadera provocación, ignominia, un verdadero crimen contra la humanidad, no solo contra el pueblo palestino, sino contra todos los que luchamos por un mundo más libre, más justo, más democrático, más igualitario. Digo entonces que no es casual que se haya, digamos, elegido esta fecha y que haya, bueno, también es parte de la invisibilización y parte de la dominación, que no nos llegan, al menos a los que estamos en el mundo, digamos, occidental, aún informados por medios alternativos, la cantidad exacta de muertos, de heridos, de detenidos, uno habla de 55, otro habla de 100, otro habla de 2.000 heridos, en fin. Y no se trata de hacer una competencia de números, sino que tiene que ver justamente con no ponerle nombre a estos crímenes, a estas víctimas de esta represión, de este verdadero plan sistemático de aniquilamiento y de invisibilización, de, digamos, del pueblo palestino, de negarle algo tan fundamental que cualquier persona y cualquier pueblo tiene derecho, como es un territorio, como es una autodeterminación, como es una vida digna, como es una posibilidad de manifestarse, como es la posibilidad de, digamos, expresar públicamente anhelos, deseos, aspiraciones, digamos, afirmaciones, memoria. Entonces creo que no es casual que esto se haya, digamos, producido entre anteayer, ayer y hoy. Por eso los registros que uno tiene son de más de 50 personas asesinadas, ¿no? Yo no digo palestinos, no porque no sean palestinos, porque a mí no me gusta decir hay 100 palestinos muertos o hay 100 bolivianos o hay 100 personas, o 100 seres humanos que están luchando por algo tan obvio como un territorio, como una autodeterminación, como una libertad, como un derecho a manifestarse, ¿no? Que ni siquiera están negando al otro, es el otro el que los niega, ¿no? Porque creo que una aspiración que en un momento nos parecía reformista, al menos a mí, y hoy creo que sería la de máxima, es que se respete la resolución de las Naciones Unidas. Estamos pidiendo tan poco, o al menos yo pido, perdón, que no lo hago suyo, pero digo yo, en su momento decía, pero estamos luchando uno que se cree un emancipador, y estamos luchando por respetar lo que la ONU dijo, ese organismo tan desigual, tan manipulado. Bueno, hace unos años parecía reformista, y el mundo gira en tales sentidos que hoy en día casi sería una aspiración máxima, digo, considerando lo que estuvo pasando tanto ayer, ayer y hoy, digamos en los territorios, en Palestina, creo que es muy importante poder tener en cuenta eso. Entonces, digo, a 70 años hay una memoria, hay una afirmación que sigue estando viva, que sigue estando vigente y más vigente que nunca, y que es más urgente que nunca, ¿no? Es casi una obligación ética, política, humana, poder dar cuenta de estos procesos, poder dar cuenta de estos crímenes, ¿no? Entonces, yo, como para, digamos, terminar, y no quiero ser demasiado, digamos, extenso, simplemente mi idea era dar una bienvenida, seguramente Karina después comentará un poco el programa, saben que, digamos, estas jornadas van hoy, todo el día, aquí, en nuestra sede, hasta las 20 horas, si no me equivoco, y luego mañana, por la mañana, es aquí mismo, y por la tarde, la Facultad de Ciencias Sociales, que queda aquí, muy, muy cerquita, a dos cuadras. Decía entonces que mi idea era dar solamente una bienvenida, pero dos o tres cosas más que quería comentar. Por un lado, bueno, justamente, voy a tomar, eso iba a decir, perdón, Karina, voy a tomar partes de un texto que, digamos, Karina Villaseca, junto con Pablo Gentili, digamos, escribieron hace, también casi un año, porque fue en mayo, ¿no? No sé si fue justo el 15 de mayo, pero fue, bueno, a los 69 años del agua en el 2017, creo que fue un 17 de mayo que ustedes escribieron, pero ahí no más, que decía, por un lado dice, lo que llama nuestra, digamos, perdón, lo que llama nuestra atención no es que haya ocurrido, lo que sorprende es que casi nadie lo recuerde. El 15 de mayo de 1948 fue un día trágico, pocas horas después de que Ben Gurion leyera la declaración de independencia de Israel y el día en que concluía el mandato británico sobre Palestina, a la vez se iniciaba la primera guerra entre el nuevo Estado israelí y los países árabes. Fue una guerra que produjo uno de los más brutales éxodos que haya conocido la historia de la humanidad. El del pueblo palestino, despojado de su tierra, desplazado de su nación, amordazado, encarcelado, silenciado. Un pueblo que desde entonces las naciones más poderosas del planeta han tratado de aniquilar, volviéndolo invisible. Un pueblo al que han tratado de reinventar, de reinventar, perdón, condenándolo a la existencia, a la inexistencia. Nagwa, quiere decir catástrofe, desastre, éxodo, expulsión palestina que comienza en 1948. 700.000 seres humanos desplazados, empujados a un abismo, sin otra esperanza que la de mantener viva la memoria, para recuperar algún día lo que le han arrebatado, lo que le han robado, y a casi nadie parece importarles. La guerra de 1948, que condujo a la creación del Estado de Israel, a la vez tuvo como consecuencia la devastación de Palestina. Una dialéctica entre la muerte y el renacimiento, tan propia del mundo occidental, reunidas en un mismo acontecimiento, en un mismo grito de dolor, en un símbolo de barbarie silenciado ante el mundo. 15, entonces a 70 años, 14 y 15 de mayo de 2018, más de 50 palestinos muertos y más de 2.000 heridos en las llamadas protestas de Gaza. En los últimos 13 años, en promedio, un niño palestino ha sido asesinado por tropas israelíes cada tres días. Es decir, cada tres días es asesinado un niño palestino a manos de las fuerzas de ocupación israelíes. Y desde 2000, desde lo que se llamó la segunda, digamos, intifada en septiembre de 2000, más de 1.500, 1.523, dicen las cifras que aparecen, más de 1.500 niños palestinos han sido asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes. Genocidio, masacre, lo oculto, lo invisibilizado, pero que surge, que se impone, que grita, que aparece, que se alza, que enarbola. Nagua, catástrofe, desastre, pero quizás también persistencia de la memoria, retorno, dignidad, verdad, justicia, vida, sueños, resistencia. Y acá entonces creo que estamos para afirmar la vida, no para invisibilizar la muerte, pero para saber que hay vida, que hay resistencia, que hay libertad, que hay posibilidades, que hay otro mundo posible, que hay otra realidad y que estamos todos juntos, creo yo, ojalá, comprometidos para poder lograrla día a día. Así que les vuelvo, digamos, a agradecer mucho estar aquí presentes y vuelvo a reafirmar el honor y el compromiso que significa inaugurar estas jornadas Nagua 70 aniversario. Gracias.